Música Sé que hemos escuchado del profeta Joel El profeta Joel profetizó para que en estos tiempos Se derramaría el Espíritu sobre toda carne Él estaba anticipando un avivamiento sin precedentes Creo que el mayor de los avivamientos El último de los avivamientos El más grande avivamiento Y saben que está por llegar Está por llegar Y yo no me lo quiero perder Yo no quiero ser una parte expectativa de ese avivamiento No quiero estar en este mundo, en este tiempo Viendo pasar O que otros estén generando activos Y yo pasiva recibiendo este avivamiento Yo creo que tampoco ustedes quisieran Así que yo no voy a hablarles de un avivamiento Eso lo hizo Joel Yo quiero hablarles de activación Porque ese avivamiento no va a poder Se va a ser generado Pero tiene que ser activado Como dice el pastor Que sirve que vengan las almas Multitudes por los cuales estamos orando A las 5 de la mañana Intercediendo Y estamos clamando Y nos esforzamos Ustedes y yo que vamos a trabajos en el encuentro Sabemos cuánto esfuerzo trae un encuentro Y hacemos todo eso Pero si no hay activado en nosotros De verdad Esa genética que fue impartida desde el principio De nuestra formación Mire, no hay manera de alcanzarlo Por eso Yo estoy aquí Para De parte de Dios Para activarlos Para activarlos Así que pongan oído El que tenga oído Escuche Lo que el Espíritu Va a hablar en este día Tengo como él decía La convicción La certeza La seguridad De que así será Lo tiene que hacer el Señor Lo tiene que hacer Sabe que nosotros somos La generación Que nos ha tocado vivir realmente La parte más fácil Estos tiempos Todo es tan fácil para nosotros De verdad Estamos viviendo en la época En un tiempo De tanta comodidad Y de tanta facilidad Y yo venía pensando Creo que eso es lo que nos está afectando El hecho de tener tanta facilidad para todos Y las generaciones que vienen detrás de nosotros Dígame cómo serán Si con un clic El mundo está abierto Si con un clic La comunicación está Hasta la última punta De este planeta Sin esfuerzos Sin esfuerzos Realmente nosotros vivimos en una época Donde todo está fácil Todo está fácil Bueno algunos Quizás logramos Vivir algunas épocas Un poquito Todavía cuando Usábamos Yo no veo a nadie de esa época No hay De los que Para hablar por teléfono ¿Así? ¿O no? No veo No veo a ninguno A mí me contaron Los libros de historia que leí O de que Con el teléfono para llamar Y el teléfono estaba en la casa de una persona Y allá tenemos que ir si queríamos hablar Y no digamos de la televisión ¿Verdad? La televisión Blanco y negro Gracias a Dios Tuvimos un televisor Pero en la televisión Era como el cine Así de sillas No sillas mentiras Una Madera ¿Verdad? Pero queriendo ver el mundo La verdad Hay Es increíble lo que estamos viviendo Nosotros tenemos la bendición La bendición Y tantos privilegios Pero quiero decirles que con todos esos privilegios que tenemos También tenemos tremendo compromiso Tremendos compromisos Otros sembraron Cultivaron el maíz Cuidaron el maíz Cortaron el maíz Lo lavaron Lo llevaron al molín No, mentira Al molino Así también ¿Verdad? Pero nosotros no nos Este tiempo Eso no es así Nosotros hacemos un clic Y ya las comunicaciones Es increíble Antes teníamos Enciclopedias ¿Quiénes estuvieron en enciclopedias? No, ustedes no han tenido En enciclopedias Un montón de libros Así Ahora Clic Google Search Lo que usted quiera Ahí está Tremendo Tremendo Pero Esta época En nuestra época Nos tocó vivir así Con todas esas facilidades Con todas esas facilidades Pero Tenemos El tremendo compromiso Que nosotros vamos a hacer Con todo esto Porque otros 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 Tuvieron que ofrendar Sus vidas Para que nosotros Pudiéramos tener ahora La vida que tenemos Otros vivieron Con limitaciones Para que nosotros Pudiéramos ahora De disfrutar Toda esta abundancia Que tenemos Otros sembraron Los campos Para que nosotros Pudiéramos cosechar Solo llegar Y cosechar Estuve en Holy Land No en la Tierra Santa No he ido a Israel Ahí en Florida Y como Nos iban llevando Y guiando Por el camino Donde Escenas 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 Y escenas Donde Veíamos Este Como Los antiguos Los cristianos Los padres De la iglesia Sufrieron persecución Habían leones Feroces Antorchas De fuego A cárceles Calabozos Sangre Muerte Y al final De todas Esas escenas Llegó La última escena ¿Y sabe cuál es Esa escena? Yo lloré ¿Sabe por qué? Porque cuando vi La última escena Se iluminó Era una sala Con un sillón Ergonómico Con una computadora Con luces Que Y se encendían Cortinas Que se bajaban Y dice La pregunta fue ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer Con él? Y esto es Lo que tenemos Ahora ¿Qué Nosotros Vamos a hacer? Estamos Esperando Y somos parte En esta época De la De la última Gran cosecha Las almas El tiempo Está Por terminar El reloj De Dios Está ya Por dar La hora Y es Cuando Tenemos que ser Activados Para recoger La última Cosecha La más Grande De todos Los tiempos Pero tenemos Que hacerlo Activados De la manera Como está Hablando el Pastor Que nos Está Percibiendo ¿Ustedes Creen Que vamos A alcanzar Recoger La cosecha? Medite Como estamos Vamos A recoger Esa cosecha Esa es nuestra Responsabilidad Esta es nuestra Responsabilidad En este tiempo ¿Sabes? Por eso Fuimos diseñados Desde el principio Fuimos diseñados Por Dios Con unos genes De multiplicación Genes de bendición De fructificación Porque el Señor Sabía Que en estos tiempos Nosotros Tenemos Que Multiplicarnos Tenemos Que ser Fructíferos Tenemos Que ser Bendecidos Para bendecir A otros Tenemos Que recoger Multitudes No unos Multitudes Él puso Genes En nuestro ser Desde el principio Yo le puse Este mensaje El tema De El ADN Original Porque de eso Es lo que vamos A hablar ahorita El ADN Cuando nosotros Hablamos De ADN Estamos hablando De una genética De unos caracteres De herencia Que fueron Transmitidos Que fueron Puestos Genes Que fueron Puestos En nuestro ser Desde el principio Esos genes Traen Características Y Traen Características Para transmitir Herencias Con características Físicas Temperamentales Es por eso Que Cuando un padre Quieren Quieren saber Si es o no Su hijo Si engendró O no A ese muchacho O a esa muchacha Se requieren Un examen De ADN Una prueba De ADN Ese ADN Es un ácido Siempre me lo aprendí Desoxirribonucleico Ah Yo creo que Sí Este Que es un ácido nuclear Que tiene toda la información De esos componentes De esos caracteres Así que Pueden saber Si es O no Es por eso Que tenemos La nariz bonita ¿Verdad? Como de papá Por eso tenemos El temperamento Quizás De mamá Y es a través Del ADN Eso Ese dice Pero lo que quiero decirle Es que ese ADN Hay un ADN Original Que fue transmitido En nuestro ser Desde el principio Y Cuando hablamos De genética Y yo les quiero decir Cuáles son esos caracteres El punto de ahora es Cuáles son esos caracteres De genética Que en nuestro ser está Cuál es el diseño Original Cuál es la genética Original Cuál es el ADN Original Que está implantado En nuestra vida Cuando hablamos De genética Génesis Es el libro Donde revela Esa genética Donde revela Esos componentes Donde Dios Ha revelado Que es lo que puso En nosotros Y el capítulo 1 En específico Y el capítulo 2 De Génesis Habla de la intención De nuestro Dios Al formarnos Y revela Todas esas características Todas esas componentes De la genética Después del capítulo 2 Usted vea Usted sigue con Génesis Del capítulo 3 En adelante Usted ahí ve La caída del hombre La rebelión La independencia De Dios El hombre Independizándose De Dios Así es de que Nuestra genética La vamos a ver Quieren conocer Los componentes Con los que somos Formados Con los que fuimos Diseñados Del origen Vea en Génesis Capítulo 1 Versículos 2 y 7 Lo tenemos hermano Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Y lo bendijo Dios Y le dijo Fructificar Multiplicados Llenar la tierra Sojuzgarla Señorear En los peces Del mar En las aves De los cielos En las bestias Que se mueven Sobre la tierra Esta es la genética De Dios Los componentes Son De bendición ¿Qué más Dijeran ahí? De fructificación Para multiplicación Para gobierno Y para señorillo Esos son Los componentes Originales De nuestro ADN Esa genética De Dios No No está alterado Realmente No está alterado Él mantiene Esa genética Pero Usted y yo Sabemos Del padre De mentiras Dice la Biblia Que el padre De mentiras Porque Satanás Miente Desde el principio Él quiso Transmitir En nuestra vida Genes Sus genes Como es un imitador Él es el que vino A robar ¿A qué más vino Satanás? A destruir A matar Y él Quiero Y de verdad Es un imitador De los De los máximos Imitadores Porque él también Quiso transmitir Su genética Quiso transmitir Su ADN Sus genes Y los genes De Satanás Son genes De derrota Porque en la cruz Del Calvario Jesús Lo exhibió Públicamente Y exhibió La derrota De Satanás Amén Y él es un derrotado Él es un derrotado Y como él es un derrotado Transfiere A nuestra vida Ese gen De derrota De maldición De frustración De esterilidad De improductividad Él quiso transmitir En nuestra vida Todos esos genes Si el Padre Celestial Quiere transmitir La bendición La multiplicación El dominio Y el reino Satanás Quiso transmitir También Esa genética Y eso es lo que Ha sucedido Porque Pero gracias a Dios Y gracias al sacrificio De Jesús En la cruz Esa obra Redentora Mire No vino Jesús A morir En la cruz Solo para Para salvarnos De un infierno Que ya es Bastante con eso Realmente Vivir toda una eternidad En un infierno No es solo Para salvarnos De ese infierno Ni es solo Para llevarnos Al cielo Sino que Mientras Llegamos al cielo Nosotros podamos Vivir una vida De victoria Vivir una vida De satisfacción Vivir una vida De productividad Una vida Abundante La que Él ofrece Pero no Se queda hasta ahí Ese sacrificio Ese sacrificio Además ¿Sabe para qué Otra cosa Nos está Trabajando Activo Y funcionando? Es para Recuperar Es para que Podamos Recuperar Oiga esto Recuperar Esa genética Está Pero El padre De mentiras Nos ha confundido Y es para Recuperar El diseño Original De Dios Para nuestra vida El plan De Dios Para nuestra vida Él va A través De su sangre Nosotros Podemos Recuperar Y vamos A ir Un poco Más Vamos A recuperar La genética La original La que Dios Implantó Del principio De los tiempos Lo que muchos De nosotros Hemos estado Viviendo Es un engaño De Satanás El que ha querido Degenerar En nuestras vidas ¿Sabe qué? Vamos A recuperar Diga esto Voy a recuperar El diseño Original Y el propósito Y la intención De Dios Para mi vida En este tiempo Amén Eso es lo que va A suceder En este día Este día Vamos a ser Activados Esa genética Se va a poner Activa La correcta La original La única La que tiene Que estar establecida Y la que Él Estableció Desde siempre Y yo lo creo De esa manera Mire esta mañana Cuando desperté Con mis amigdalas Inflamadas Y yo le dije Pues como sea Yo voy Porque yo sé Que el Señor Tiene planes Tremendos Este día Es un día Diferente Este día Se va a marcar Va a marcar Y este día Marque los 18 De mayo Van a haber Nuevos nacimientos Vamos a nacer De nuevo Y cuando hablamos De nacimientos Usted sabe Que el nacimiento Trae un proceso Y es El engendramiento Para cuando nosotros Nacemos Ya hemos sido Engendrados Hemos sido Concebidos Y hemos Tenido Que nacer Hemos tenido Tuvieron que dar A luz Nos tuvieron que dar A luz Este es el proceso De un De un nacimiento ¿Por qué estoy Hablando de nacimiento? Porque eso es lo que Necesitamos Y usted lo va A entender Este Ahora Aunque Vamos a leer Una porción Que yo sé Que Tengo muchos Años de escucharla Pero Algo Dios Tiene para usted En esta porción En Juan capítulo 3 Versículo Del 1 al 7 Del 1 al 9 Lo vamos a leer Así De carrerita Amén ¿Lo tenemos? Había un hombre Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino A Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que Has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si tú no estás Con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que No naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede Un hombre Nacer Siendo Siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar Por segunda Vez En el vientre De su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que si No nacieres De agua Y del espíritu No puedes Entrar En el reino De Dios Lo que es Nacido De carne Carne Es Y lo que es Nacido Del espíritu Espíritu Es No te Maravilles De lo que Te dije Hoy Es Necesario Nacer De nuevo Hasta ahí Lo vamos A dejar En esta porción Se habla De dos tipos De nacimientos Los ubicaron Uno es El nacer De la carne Porque El que es nacido De la carne Carne Es Y ese nacimiento Pues No tenemos Mucho problema En entenderlo Es el nacimiento De la carne Si humanos Todos aquí Hemos Hemos sido Engendrados Fuimos concebidos Y alguien Nos dio a luz Si O hay alguien Un espíritu aquí Que no logro Le estoy pidiendo Al señor Que abra mis ojos Espirituales Para ver Todos Todos hemos nacido Y ese es el nacimiento Este De la carne Alguien Sabemos Nosotros sabemos Que hubo un proceso Hubo un esperma Campeón Verdad Que perforó El óvulo materno Y pues Aquí estamos Los campeones Amén Si estamos Los campeones Este Quizás Algunas veces No sabemos Quien fue Quien puso Esa semilla Verdad Yo sé Que muchas No conocen Quizás Quien fue Su padre O Pero Lo que si sabemos Que alguien Puso Una semilla Y por eso Estamos aquí O algo Tal vez Que no conocen Quien fue su madre Pero si sabemos Que un vientre Nos dio a luz Y por eso Estamos aquí O sea Que este Nacimiento De la carne No tenemos No tenemos Si el problema Y nos damos Y no solo nosotros Sino que El sabio De esos tiempos El fariseo De fariseo El maestro De la ley Se rascaba También su cabeza ¿Cómo es eso? El que es nacido Del espíritu Espíritu Es ¿De qué se trata Ese nacimiento Del espíritu? Y de eso Es lo que vamos A enfocarnos ahora En el nacimiento Del espíritu Él no podía entender Cómo es que Un hombre viejo Puede entrar De nuevo Al vientre De una madre Y volver a nacer Jesús le está Hablando Del nacimiento En el espíritu Y sabe Al igual que El nacimiento De la carne Alguien Nos engendró En el espíritu Alguien nos engendró En el espíritu Les voy a hacer Unas preguntas ¿Cuántos años Hace cuántos años No me la conteste Solo medítenla Hace cuántos años Ustedes nacieron En el espíritu ¿Cinco? ¿Uno? ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? Hay unos que nacimos Por ahí Y más ¿Cuántos años Estamos ya Nacidos En el espíritu ¿Quién? ¿Quién impartió Esa semilla En el espíritu? ¿Con qué semen Con qué genes Nosotros fuimos formados En el espíritu ¿Qué autoridad El pastor decía Tenga cuidado ¿Quién va a poner Sus manos? Pero ¿Qué autoridad Impuso las manos Sobre usted? ¿Qué mentalidad Tenía El que transmitió En usted En el espíritu El que Le hizo Aracer ¿Qué mentalidad Tenía? ¿Qué vientre? Mire Solo tengo Haciéndole preguntas Porque Sé que en sus mentes Andan ¿Verdad? Moviéndose Caras Personas Momentos Lugares Años atrás ¿Sabe por qué Le estoy haciendo Esa pregunta? ¿Por qué? Al igual Que el nacimiento En la carne Que quizás No fueran Las mejores condiciones Quizás No fue La mejor semilla No era En el mejor momento Pero en el nacimiento Del espíritu También sucede eso Que quizás No fue La mejor semilla La que se sangró Porque muchos Tenemos genes Nos transmitieron Una genética Mire De condenación Vivíamos condenados Por todos Con esa genética Yo no hubiera Podido estar aquí Delante de ustedes Porque esa genética Me hacía Verme Condenada Por todo Siempre estaba Indigna Porque era una lucha Que si yo me Puntaba las uñas Pecadora Que si yo De verdad Una genética Que nos fue Transmitida De condenación Crecimos Yo no sé Si ustedes Pero crecí En esa condenación Genética De religiosidad Que había Que hacerlo De esa manera Como dijeron De esa manera De esa forma De crítica Muchos Nos transfirieron Eso Y vivimos Años y años Y sabe Una cosa Y que lo más Tremendo Es que estamos En el 2014 Cargando Con esa genética Que no Nos deja Avanzar Porque no Usted Ocho Y leyó Lo que dijo Génesis Lo que Dios Estipuló Era Bendecidos Eran Multiplicados Fructíferos Para dominio Para reino Eso era Lo que nosotros Teníamos Desde el principio Pero no Esa genética Que nos transmitieron Y le voy a decir Una cuestión Lo peor De lo todo Es que Con esa autoridad Con que nos impusieron O con lo que nos transmitieron ¿Sabes? También nos transmitieron Bueno Más bien Adoptamos Nosotros Hasta el mismo código Para hablar Usted puede Saber Donde nació Tal persona Hasta porque Cómo habla Así como sabemos Que es Boliviano Bolivianos Que si son Mexicanos Como hablamos Así en el espíritu Increíble Pero nosotros Sabemos Ah Entonces Fueron engendrados Con esos genes Y con un ADN Tal Decimos No vamos a decir ¿Qué tal? ¿Qué es ese tal? Pero ustedes Habrán ¿Cuál es ese tal? O por la forma De vestir Adoptamos formas Porque ellos Nos transmitieron Hasta su espíritu De cómo Ven la visión De Dios Y de esa manera Bueno En Hace algunos poquitos Años Pasaditos El pastor Era el centro De todo Y entonces Este Al pobre pastor Se le cargaba El cuido De las almas Por ponerle un ejemplo O sea Nosotros Éramos ajenos Al alcanzar las almas Y las multitudes El sueño Era el sueño Del pastor ¿Verdad? Pensando en las almas Soñando con las almas Y corriendo para aquí Corriendo para allá Y para allá Eso fue impartido En nosotros Pero no era Lo que Dios Tenía planeado No era Lo que Dios Tenía planeado Con nosotros Y como ya Tengo que correr Porque ¿Sabe? Cuando usted Leyó allí En esta porción En Nicodemo A Nicodemo Nicodemo Igual Nicodemo Nació ¿Verdad? Nació Igual Quiero aclarar algo Cuando yo le estoy Dando la responsabilidad A los padres Espirituales A las autoridades Espirituales Que nos Impartieron Su genética Quizás equivocada No era responsabilidad No era culpa No era culpa De ellos No nos damos Tan crueles Es que ellos También Heredaron Esa genética Y era lo que Conocían Y esa Esa es la que Transfirieron A nosotros Esa la Transfirieron O sea que Este No hay que ser Crueles Yo bendigo De verdad A estos hombres Que con un corazón Increíble Un amor Para el Señor Entregaron Sus vidas Y ofrendaron Todas sus vidas Pero Ahora es el tiempo Y yo lo que Les decía Nicodemo Estaba en esa Situación Nicodemo Era un religioso Había sido Había sido Transferido En él Un ADN Que no era El ADN De Dios Mire Los fariseos Era una Una religión Tan apegada A sus tradiciones A sus leyes Los padres Seguramente Sus líderes Los autoridades De Nicodemo Le transmitieron Un ADN Le transmitieron El ADN Incorrecto Le enseñaron Las leyes Y a guardar Y a guardar Las leyes Pero no le enseñaron De la gracia Le heredaron Una religión Pero no le Enseñaron Que había Se podía tener Una relación Con el Señor Y eso Y eso Y eso es lo que Ha hecho La diferencia Nicodemo Se acercó Yo ya me salté Porque ya oí El sonido Del piano Pero lo que sí Le quiero decir Algo Que Nicodemo Nicodemo Se acercó A Jesús Porque yo creo Que Nicodemo Dijo Ok Soy un líder Era un líder Religioso Era miembro Del Cenedrín El Cenedrín Era una especie De corte Suprema Digamos Donde ellos Ahí juzgaban Todo lo que tenía Que ver Con los religiosos Porque lo político Y lo social Pues lo manejaba Roma Pero en la parte Religiosa Ellos eran La crema Inata Los fariseos Creían El derecho De que ser ellos Los únicos Que podían Interpretar La ley O sea El tipo Sabía Tenía Todos los Conocimientos Tenía Posición Porque era Un líder Él sabía Cuando se acerca A Jesús Le dijo Sabemos Le dijo Jesús Sabemos Que tú eres Maestro Claro que lo sabía Había escuchado Sus enseñanzas Y que fuiste Enviado De Dios No sabía Que era Dios Que fuiste Enviado De Dios Por las obras Que haces Nicodemo Sabía Todo eso Y seguro Que Nicodemo Era un hombre Ocupado En sus Quehaceres Religiosos Presentaba Seguramente Sacrificios Iba Al templo Hacía Todos Sus rituales Venía A la iglesia Iba A los grupos Iba A la oración De las 5 A la mañana Y le digo Hasta las 3 De la mañana El pastor Dijo a las 5 Y a las 3 Iban ellos Y seguramente Nicodemo Tenía todo eso Pero hay algo Y seguramente Y seguramente Que también Esas cosas Lo cansaban A él En Isaías Vivió una experiencia Y dijo Que desde el vientre De su madre Había sido elegido Pero que siente Que en vano Había hecho Muchas cosas Yo creo Que esa experiencia De Isaías También Nicodemo Lo vivía Activo En sus Quehaceres Religiosos Pero Improductivo Estéril Seco Desgastado Agobiado Frustrado Y yo le voy a decir Por qué Creo Y yo no tengo Duda Que Nicodemo Con un corazón Sincero Servía a Dios Pero Nicodemo Tenía Una herencia Que no le permitía Disfrutar De la productividad De la bendición De la multiplicación Y de vivir En el reino Como Dios Quería que Por esa herencia Algo En el interior De Nicodemo Algo En lo muy profundo O si no Dígame usted Por qué Nicodemo Se acercó A Jesús Es porque Algo En el interior De él Sabía Que No estaba Funcionando Que no Estaba Funcionando Algo Estaba muerto En él Y necesitaba Revivir Había un algo No sé Si ustedes Me están Entendiendo Ese algo Que estamos Activos Que tenemos Todo el conocimiento Que tenemos Todas las cosas Que se supone Que tenemos Que tener Que tenemos Una buena Familia Que tenemos Los recursos Que tenemos Fuerzas Que tenemos Vida Estamos en los Estados Unidos Tenemos Todo Pero hay Un algo Que lo Insatisfacía Y por Y por ese Algo Yo creo Que fue Algo No está Funcionando Algo No está Trabajando Me hace Falta Algo No han Algunos Sentido Esa Sensación Algo Hace Falta No puede Ser Que se Hace Todo No tiene Que haber Algo Más Yo lo Viví No Algo Más Tiene Que haber Algo Más Algo Más Por supuesto Que hay Algo Más Pero Necesitas Algo Nicodemo Necesitas Nacer De nuevo Con una Genética Nueva Con unos Genes Nuevos Nicodemo Necesitas Nacer De nuevo Eso es La diferencia Nicodemo Necesitaba Necesitaba Yo no sé Si ustedes Yo lo he sentido Lo sentí Muchas veces Esa Experiencia Quizás De Nicodemo Lo viví Pero Yo sé Que muchos Aquí Y yo no Tengo duda De eso Quizás Como Nicodemo Tienen Todo lo Que necesitan Para vivir Y para ser Felices Están Bendecidos De muchas Cosas Quizás Tienen Títulos Y posiciones Que tienen Entre sus Manos Muchas Cosas Y en su Mente Pero Mucha Información Soy una Mujer Que me Encanta El Conocimiento Y siempre Estoy Buscando Pero Con todo Ese Conocimiento El Sabio Nicodemo No pudo Entender Era Necesario Nacer De nuevo Yo me Quiero Preguntarles Yo quiero Preguntar Algo Inclina Su rostro Porque quiero Hacer una Pregunta Muy 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 Particular Quizás Como Nicodemo Tienes Muchas Cosas Como te Dije Y quizás Has buscado En muchos Lugares Y quizás Tienes Muchos Conocimientos Pero tú Sabes Que te Hace Falta Te Hace Falta Algo Sabe El Padre Celestial En esta Mañana Yo les Dije Que este Era un Día De Nacimientos Nuevos Yo quiero Que medites En la Vida Que has Tenido En lo Que tú Has Estado Viviendo Y Sincérate Delante Del Señor No eres Tú Esa Persona Que Está Buscando Algo Más Que Sabes Que hay Algo Más Que Estás Frustrado Quizás Estás Haciendo Las Cosas Bien Y Te Has Esforzado Por Hacer Las Cosas Bien Pero Hay Algo Que No Estás Trabajando En tu Vida ¿Sabes Lo que Necesitas? Necesitas A Jesús Necesitas El ADN Del Padre En Juan Dice Que Más A Todos Los Que Le Recibieron Él Dio Potestad De Ser Llamados Hijos De Dios , Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.